Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo poner en Instagram historias destacadas. Lo primero que haremos será abrir la aplicación de Instagram y entrar en nuestro perfil. Si queremos destacar una historia que hemos subido recientemente, pulsamos sobre nuestro usuario para ver las historias. Nos situamos en la que queremos destacar y en la parte inferior podemos pulsar en Destacar. Tras ello, podemos agregarla a una categoría destacada existente o crear una nueva. Si volvemos a nuestro perfil, veremos la historia y la categoría destacada creada. Si queremos destacar una historia pasada, debemos ir al archivo. Para ello, desde tu perfil pulsa en el menú desplegable superior y pulsa en Archivo. Aquí, busca la historia que quieras y pulsa sobre ella. Verás que, igual que antes, aparece la opción inferior de destacar. Pulsa sobre ella y elige la categoría destacada donde quieres añadirla. En tu perfil podrás ver todas las historias que has destacado. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!